¡Ey! ¡Hola! ¿Cómo están todos? ¡Qué gusto volver a verlos! Oigan, perdón, estoy un poco desconcentrado. Lo que pasa es que estoy buscando unas palabras que se me perdieron por ahí. ¿No las ven? La verdad es que no las he visto, pero me dijeron que iba a ver por aquí. Lo que pasa es que hoy, en nuestra asignatura de Lengua Materna, clase bilingüe para todas las niñas del primero de primaria, vamos a buscar palabras. Sí, nos vamos a convertir en buscadores de palabras. Esta clase va a estar muy divertida, van a ver. Pero antes de empezar, necesitamos ir a ver lo que tiene que decirnos a Jolisto, porque es bien importante. Vamos a verlo. ¡Hola! La mejor forma de cuidarnos es lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos. Así te proteges tú y proteges a todas las personas que te rodean. Si sales de casa, usa cubrebocas y guarda la sana distancia. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, el COVID-19 es un virus que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Y si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén la sana distancia. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos. O aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies y los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o el supermercado. ¡Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros! Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Y si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos. Ahora es momento de continuar con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos, Ajo Listo! ¡Muchas gracias! Bueno, ahora sí podemos comenzar con nuestra clase. Yo estoy muy emocionado porque esta lengua particularmente la habíamos visto ya hace mucho tiempo y no la habíamos vuelto a ver. Y hoy vamos a tener un repaso de la lengua ñañú. ¿Se acuerdan que lo vimos con la maestra Carolina? Pues ella viene justo a darnos la clase el día de hoy. Vamos a darle la bienvenida. ¡Vengan! ¡Hola, maestra Caro! Un saludo con el corazón, maestra. Me da mucho gusto volver a verte, Pepe. Muchas gracias por compartir la clase el día de hoy conmigo. Me siento muy contenta de estar aquí nuevamente. Y yo también, y estoy seguro que todas las niñas y los niños que nos están viendo seguramente están también muy contentos. Yo me acuerdo que en las primeras clases que vimos la lengua ñañú, usted nos enseñó, por ejemplo, a utilizar el calendario, ¿se acuerda? Sí, claro que sí. Y nos enseñaba cómo podíamos anotar fechas importantes. Pero no solo eso, nos habló muchísimo de su cultura y de su lengua y de lo bonito que suena. Y supongo que hoy nos va a enseñar un poquito más de la cultura ñañú, ¿no es así? Claro que sí, pero creo que antes voy a tener que presentarme con los niños que no me conocen aún todavía. ¡Perfecto! ¡Vamos! Bueno. Hola a todos, niñas y niños. Mi nombre es Carolina Paredes Hernández. Soy originaria de la comunidad de Pueblo Nuevo, municipio de Acambay, del Estado de México. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes, pero pues hoy, sobre todo, hoy es un día muy especial porque les preparé un video en el cual les voy a mostrar dónde nos ubicamos todas las personas que hablamos en ñañú. Vamos a verlo, Pepe. Vamos a verlo. Yo quiero verlo. ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, me llamo Daje. Soy Otomi, que en mi lengua se dice ñañú. Vivo en el valle de Mezquital, en medio del desierto. Aquí, en lugar de árboles, hay muchos cactus, nopales, magueyes y biznagas. Todos ellos, a pesar de crecer en un lugar tan seco, son muy jugosos. Te voy a enseñar algunas de las cosas que podemos obtener de las plantas del desierto. ¡Te vas a sorprender! Ven, primero te voy a enseñar mi casa. Observa las paredes. Son puros cactus formaditos uno al lado del otro. Esto lo hace muy fresca y también nos protege. A Camilo le gusta subirse y observar todo desde el techo. Alrededor de la casa, cercamos con estos cactus para evitar que se salga el ganado y se metan animales que se lo coman. Mi papá, todas las mañanas, va a revisar que las cabras estén bien. Les abre el corral y las deja salir para llevarlas a pastar al monte. Yo lo acompaño para un día poder guiarlas yo solito. Un saludo hasta el Valle del Mezquital para todas las niñas y niños que nos están viendo en el estado de Hidalgo. Saludos a todos. Bueno, pues como pudieron observar este video, es muy bonito el paisaje que nos muestra. Hay regiones en donde aprovechamos todo lo que nos da la naturaleza. No sé si observaron que algunos corrales y algunas casas están construidas con el cactus. Con los cactus del lugar. En el caso de mi región, las personas aprovechan la tierra para hacer el adobe y la teja y con eso elaboran sus casas. Las casitas hacen pequeños ladrillos de barro, de adobe y con eso levantan sus casas. Y como vimos, en el Valle del Mezquital utilizan el cactus. Sí, así es. En otras partes pues también hacen uso de otros materiales. En el caso igual del Mezquital se utiliza la penca del maguey para también construir casas. Claro, porque ahí abunda, ¿cierto, maestra? Sí, así es. Ahí hay muchísimos magueyes, perdón. Oiga, maestra, qué inteligentes son porque saben utilizar todos los recursos para su bienestar. Sí, así es. En su mayoría las personas aprovechan lo que la naturaleza nos da. Muy bien. Por eso es que hay esa relación muy estrecha entre el hombre y la naturaleza. Porque de ahí obtenemos el material que nos provee la madre tierra, por ejemplo, para nuestro sustento o para construir nuestras casas en este sentido. Perfecto, maestra. Oiga, ¿y por qué no se lo explica todo esto a las niñas y niños que hablan en año? No. Ganon detalles, no. ía, nunca. Estos... os siglos. ensado, no. 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 Al menos. Ua. No. 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 Perfecto maestra, bueno pues ya nos presentamos, ya hablamos un poco de su cultura y ya nos compartió un video interesantísimo, pero a mí me dijeron que hoy íbamos a buscar palabras, ¿es cierto maestra? Sí, así es, hoy vamos a aprender palabras que inician igual y bueno que comienzan con la misma sílaba también y que se escuchan igual. Entonces que comienzan igual, que utilizan la misma sílaba al principio y por ejemplo como ¿cuál es maestra? Pero para eso vamos a leer algunos textos para poder identificarlos. Ah, claro, tienes razón, está bien, pues vamos a leer unos textos. Bueno, primero los leemos en español y luego ya en lengua, entonces por favor Pepe a ver si me puedes ayudar. Claro que sí, yo voy a leer este, este se llama El cuento de la rana. Vamos a leerlo de manera pausada para que los niños nos puedan escuchar, por favor. Perfecto, entonces ahí va, ¿eh? El cuento de la rana. Una rana veía como los pájaros volaban a diario y también quería volar como ellos. Un día le dijo a un pájaro, quiero volar, dime cómo hacerle, quisiera andar muy hermosa allá arriba. El pájaro le contestó que no podía volar porque no tenía alas. Otro día les dijo a dos sopilotes que le enseñaran a volar. Ahora busca un palo, le dijeron a la rana, vas a volar con nosotros. Agarra el palo con tu boca y ahora que empecemos a volar, no vayas a hablar para no abrir la boca y así no caigas. Empezaron a volar, volaron mucho. La rana estaba muy contenta porque volaba. Estaba tan feliz que se le olvidó que no podía abrir la boca y dijo, ¡sí pude volar! Se cayó al suelo, estaba dolorida, pero dijo otra vez, ¡sí pude volar! ¡Qué bonito cuento! ¡Qué bonito! Sí, se escuchó muy bonito. Bueno, yo voy a leerles a los niños en la lengua ñañó. Igual lo voy a hacer con dos textos muy pequeños. Estos textos se tratan de los animales que tenemos en nuestro contexto. Bueno, vamos a escuchar, niños. ¡Gracias! 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 ¡ Esas dos! ¡Esas dos, maestra! ¡Sí! Bueno, pues las voy a subrayar... ¡Ma! ¡Ma! Y aquí también dice... ¡Ma! ¡Maa! ¡Bien! Ya vimos que estas dos palabras inician con las mismas letras y también se llaman sílabas, ¿sí? Bueno, ya observamos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es volver a revisar nuestros textos que ya leímos para identificar las palabras que inician igual. Y posteriormente haremos nuestra lista como lo tengo yo aquí. Con las palabras que se parecen, ¿cierto? Se parecen, sí, que se parecen. Ay, entonces, ¿qué tal si revisamos otra vez el cuento en español? ¿Quieren? Y ustedes me ayudan a encontrar esas palabras que se parecen. Recuerden, ojo, tienen que tener la misma sílaba, o sea, que empiezan igual. ¿Va? Vamos a ver el cuento, una vez más. El cuento de la rana. Una rana veía como los pájaros volaban a diario y también quería volar como ellos. Volaban y volar. ¿Ya se dieron cuenta que se parecen mucho? Que también empiezan igual. Bueno, voy a continuar. Ustedes vayan registrando las palabras que vean que empiezan igual. Un día le dijo a un pájaro, quiero volar, dime cómo hacerle. Quisiera andar muy hermosa allá arriba. El pájaro le contestó que no podía volar porque no tenía alas. Otro día les dijo a dos zopilotes que le enseñaran a volar. Ahora busca un palo, le dijeron a la rana. Vas a volar con nosotros. Agarra el palo con tu boca y ahora que empecemos a volar, no vayas a hablar para no abrir la boca y así no caigas. Empezaron a volar, volaron mucho. La rana estaba muy contenta porque volaba. Estaba tan feliz que se le olvidó que no podía abrir la boca y dijo, ¡sí pude volar! Se cayó al suelo, estaba adolorida, pero dijo otra vez, ¡sí pude volar! ¿Qué tal? ¿Encontraron muchas palabras? Yo sí, yo encontré varias, maestra. Sí, qué bueno, a ver, ¿cómo qué palabras encontraste? Pues, justo la que yo les dije al principio, volar y volaban. Ah, a ver, vamos a escribirlas para que... Claro que sí. Los vea, los pueda observar. Lo voy a poner de este lado. ¿Qué tal? Volar y volaban. Bueno, pues yo también ya identifiqué otra, otra palabra. Y esta palabra inicia... Uy, ya no pinta. Con el azul, maestra, si quiere. Sí, yo creo que sí. A ver. Pájaro. Sí. 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 Pájaro. Tengo otra palabra que inicia igual, que es de palo. Palo, claro. Palo. El palo que usaba la rana para volar. Ajá. También esta otra palabra que dice así, para. Claro, para. Ajá. Bueno. Cierto, y empiezan igual. Pájaro, palo, para. Igual acá. Volar, volaban y... ¡Ay! Sí, tienen razón. Volaron. Sí. Claro. En el texto dice que los tres volaron, tanto la rana como los... Lo voy a poner aquí. Volaron. Muy bien. Bueno, bien. Ahora, este, ya como vieron, estas son las palabras que inician con la misma sílaba. Yo espero que los niños sí nos estén, este, observando. Ya les dije yo que hay que observar y hay que escuchar para que podamos identificar las palabras que inician igual. Perfecto. Bueno, voy a señalar las sílabas que inician igual, con las que estamos trabajando. ¿Sí? Pa de pájaro, pa de palo y pa de para. Vo de volar. Vo de volar. Vo de volaba. Vo de volar. Ajá. Como pueden ver, estas son las palabras que tienen las mismas sílabas y los sonidos. Por eso es que les decía, escuchen y oiga. Oiga, maestra, y en su cuento, en los cuentos que usted nos contó en año, seguramente también hay palabras que podemos hacer lo mismo, ¿no? Claro que sí. Yo ahorita, este, creo que vamos a tener que quitar estas palabras para poder escribir. Si quiere yo... Por favor. Ustedes ya se dieron cuenta, ¿cierto? Ya lo anotaron. Bueno, lo hago ahora. Porque ahora vamos a encontrar las palabras perueña, ñaño. Bueno, aquí tenemos una palabra que inicia con el título de la lectura, que, perdón, voy a borrar. Bueno, es la palabra, ma, y otra palabra que inicia igual, es mafi. Ajá. Ma y mafi. Ajá, aquí tengo otra, otra palabra. Ahí dice, cu. Cu. Y cu, sí. Ajá. Estas son las palabras que yo encontré en la lectura de, de, de moeni, que se trata de un pollito. Ajá. Entonces voy a subrayar las, las sílabas. Aquí tenemos la sílaba ma y ma de mafi. Esta es una sílaba. C y cu. C y cu. Aquí, ¿qué podemos, este, observar, Pepe? Aquí observamos que en español las sílabas a veces nada más se componen por dos letras. Cierto. Sin embargo, en el ñañú abarcan a veces tres letras o con una sola letra ya es una sílaba. Sí, por ejemplo, tengo esta, esta palabra, porque es una palabra. Aquí significa sal. Para decir sal en otomín, nomás digo u, u. Ajá. No necesito acompañarlo con otra letra. Ah, muy bien. Bueno, para que también veamos, niños, cómo es, este, cómo se diferencia nuestra lengua con la, con el español. Sí. Entonces hay que tener mucha atención porque las sílabas pueden ser solo una letra, pueden ser dos, o en el caso, como aquí en el ñañú, pueden ser tres. Entonces, incluso en el español también tenemos sílabas de tres letras, ¿no? Por ejemplo, di, diario, día, ah, será una sola sílaba, será una unión, ¿no? Bueno, eso lo analizamos después, pero bueno, me gustaría explicarle a los niños un poquito de nuestra lengua. Perfecto. Para que también lo puedan entender todos aquellos que, pues, este, hablamos la lengua. ¡Sale! 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 ¡Excelente maestra! Bueno, entonces ya vimos cómo podemos encontrar palabras y bueno, y sobre todo ser muy buenos buscadores de palabras. Siempre en un texto, en un cuento, en una narración, en algún libro que tengan, ustedes pueden encontrar las palabras que empiezan igual. Quiere decir que comparten la misma sílaba de inicio, como los ejemplos que vimos el día de hoy. Sí, eso es precisamente, bueno, de eso se trata nuestra clase el día de hoy, que tenemos que observar detenidamente cuando estamos leyendo para poder identificar estas palabras. Sí, de esta manera los niños aprenden a leer muy rápidamente y es por eso que también les estamos invitando a que busquen textos para leer. Tenemos que leer diariamente para poder ampliar nuestro vocabulario y sobre todo pedirles a los niños que si no saben leer aún todavía, pues que se apoyen de su mamá o de su papá para poder hacer esta actividad. Cierto, siempre en casa, ya sean nuestros papás o nuestros abuelos o nuestros hermanos mayores, nos pueden ayudar siempre cuando tengamos una duda. Maestra Carolina, muchísimas gracias. Esta clase fue de mucha ayuda, sobre todo para reconocer qué palabras se parecen y sobre todo ver cómo empiezan en un texto. Muchas gracias Pepe, claro que sí, me da mucho gusto compartir estos conocimientos contigo. Pues el tiempo se nos ha acabado, pero nosotros, yo creo que todas las niñas y los niños, estamos muy alegres de tenerla de regreso con nosotros. Muchas gracias Mestra Caro. Kamadi Hussein, Kapanedi, Kamadi. Pues muchísimas gracias niños, espero que sí le pongamos muchas ganas en la lectura y escritura de estas palabras para que vayamos aprendiendo más sobre nuestra lengua. Kamadi Gauti. Se nos acabó la clase de hoy. Oigan, pero si les es posible, consulten otros libros y comenten el tema del día de hoy con su familia. Si tienen la fortuna de hablar una lengua indígena como la que vimos el día de hoy, aprovechen también este momento para practicarla y platiquen con su familia en su lengua materna. Por hoy hemos terminado con lengua materna clase bilingüe del primer grado de primaria. Y esto fue Buscadores de Palabras. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. No se vayan, eh. Quédense aquí porque continuamos con la clase de artes. Adiós. Oigan, pero antes necesitamos movernos porque hemos estado mucho tiempo quietos. Maestra, ¿me acompaña? Claro que sí. ¿Por qué me invitan a los niños en Ñañú a movernos? Sal, todo el mundo de pie. Vamos, vamos a movernos. Vamos a estirarnos. Ay. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413. 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx